Música Música Hola Spartan Escape Aquí estamos en Dragon Escape Vale, la primera partida la va a jugar el y después yo Ah, que te están pegando el pollo este malvado Vale, empieza ya Venga, esta la estoy jugando yo Y en la siguiente jugaré yo Te tocará la del bosque pero tío Me ha dado un huevo macho Un testículo Un pato El mismo mapa Vale, te podrás vengar Sabes que le podemos pegar al dragón pero que Prácticamente es imposible matarlo Ese era posible Si se quitan todos los puertos No me espero porque me hago mal Y me caería Vale Perfecto, ella no es el último Muy bien Es porque no es bueno ¡Ahhh! ¿Cómo? Bueno, a ti te toca a ese ¿Sabes pasarte? Un mapa ¿Es bueno en parkour? No Vale, espérate, tienes que saltar al tronco Seguidamente antes que a eso No, 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 no ¡Pel! ¡Vamos! Ah, espérate Muy bien Vale, de ahí tienes que saltar a ese y luego a ese Bueno, puedes saltar ahí Espérate Pues si no te caes Hacia Atrás Es el... es el tanquilo que ya lo cortaré Vale O te acaba de pegar un tirón ahí Eso no me gusta No, es que te da tirones pero te marca que te va a FPS Un nivel alto A mi me pasa igual Es que el mismo mapa que el tío ¿Tú alguna vez con la televisión has tenido un fallo? ¿Tecnico? No, sino de esos que se ven como cuadrados en la televisión Es decir, como si las imágenes de la televisión se jodiesen Es decir, se paranse con la televisión Y se quedase ese típico Ese típico misión que salen muchos cuadrados ahí en la televisión ¿Yo? Sí, sí Alguna vez Eso me pasa a mi con Minecraft Bueno, adiós A ver si acaso Ostras, pues si te llega a empujar ahí Buah Bueno, esta ha sido bastante mejor, eh Sí, la verdad Sí, así que Ha llegado un poco más que yo Y bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy Espero que les haya gustado Verga, pero verga buena Espero que les haya gustado Like, suscribanse Y dale like si no quieres que la palomita se quede Como tarde Adiós Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil